Ibrahim I, conocido como Ibrahim el Loco, tenía obsesión por las mujeres obesas, avisando a sus agentes para que encontraran a la mujer más gorda posible. Una candidata le fue traída posiblemente de Armenia, e Ibrahim estaba tan a gusto con ella que le dio una pensión gubernamental y supuestamente una gobernación. Ibrahim I nació el 5 de noviembre de 1615 en Constantinopla, Imperio Otomano, y falleció el 18 de agosto de 1648 allí mismo, con sólo 32 años. En el año 1640, Ibrahim I sucedió en el trono a su hermano Murad IV, convirtiéndose en uno de los peores gobernantes tanto en su faceta pública como en su vida privada. Ibrahim I fue uno de esos hermanos pequeños que tras la muerte del sultán le tocó liderar todo un imperio. Pese a no interesarle en la política, se dedicó a ejecutar a numerosos vizires y cargos públicos. También ordenó matar a todos los cristianos que se encontrasen a mano. Su madre prefería que el sultán se dedicara a satisfacer sus filias sexuales, mientras ella se hacía cargo del imperio. Y es que el sultán tenía todo un harén a su disposición. La favorita de Ibrahim, la más gorda de todo su harén, llegó a tener asignado como dotación económica anual todo lo recaudado en impuestos en la ciudad de Damasco. Esta acusó en falso a otra mujer del harén de ser infiel al sultán, y eso acabó con todo el harén ahogado en el estrecho del bósforo. La madre de Ibrahim, Kosen, no estaba dispuesta a lidiar con un elemento así, pululando por la corte, así que un día la invitó a cenar y la envenenó. Como el gobierno de Ibrahim se hizo cada vez más impredecible, fue depuesto y asesinado, quedando en su lugar Memes IV. Música Música Gracias por ver el video.